El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires realizó en la localidad de Ituzangó un homenaje a docentes detenidas de desaparecidas en la última dictadura militar en el marco de sus 25 jornadas regionales con la bandera en el corazón. Es los 25 años de historia del SUTEBA, son 25 jornadas que se están haciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Se va a homenajear a aquellas compañeras que, bueno, dieron su vida en esta lucha por la unidad del Magisterio de la Provincia de Buenos Aires. Y va a participar también un compañero de Colombia, el compañero dirigente de la FECODE, que es la Federación de los Docentes de allá, Senén Niño, que, bueno, viene justamente a contar cuál es la realidad en ese país, donde en este año y en el anterior hubo más de 200 docentes sindicalistas asesinados. Fuimos parte de la lucha contra la dictadura militar y hoy somos parte por la lucha en la construcción de un país con plena inclusión y plena igualdad. Y en eso nos sentimos doblemente orgullosos, ¿no? Por lo que fuimos capaces de pelear antes, aún dando su vida a muchos compañeros, dando testimonio con su propia vida a muchos compañeros, y lo que somos capaces de estar construyendo actualmente. Es una sorpresa muy linda porque no teníamos mucho contacto con el sindicato donde ella trabajó, ella militaba, y que después de tantos años sus compañeras de militancia tomen la iniciativa de hacerle un homenaje, una mención, tenerla en cuenta. La verdad que para mí es muy emocionante, me vuelvo a sentir un niño cada vez que pasa alguna cosa así, así que estoy muy contento, muy feliz, muy orgulloso. Que haya homenajeado a nuestra mamá y a otra compañera más dentro del marco de los 25 años, con Hugo, con Roby, con toda la gente que realmente nos demostró un afecto y un cariño, es sumamente gratificante porque es una forma de no bajar los brazos, de seguir luchando y de reconstruir una historia que sigue latiendo y que sigue presente y que tiene que seguir presente para adelante, para continuar.